Violeta Rojas da un paso más y este de gigante en su carrera deportiva y es que ya es oficial su llegada al baloncesto universitario norteamericano. La manilveña, que actualmente milita en el conjunto cordobés de la DEVA, desembarcará en el estado de Missouri para unirse a las filas de los Roadrunners Athletic del State Fair Community College. Un gran salto de calidad en su proyección deportiva y educativa y una gran oportunidad para la joven deportista de nuestra localidad. De las ofertas llegadas a su agencia, Elite Sport Academy ha optado por la propuesta de la Universidad de Missouri, que ha apostado muy fuerte por ella y su talento, ofreciéndole una beca deportiva. Violeta destaca por su capacidad anotadora, lanzamiento exterior y su gran despliegue defensivo, que tratará de aportar a sus nuevas compañeras en esta gran aventura. Desde el Ayuntamiento de Manilva, tanto el alcalde Mario Jiménez como el edil de deportes, Manolo Gil, felicitan y desean mucha suerte a Violeta por esta gran noticia.